que nos va a explicar quiénes son Jim Hanman exactamente, porque acabáis de, bueno, empezar, lleváis poquito tiempo, ¿no? Sí, llevamos, bueno, nos juntamos, lo que pasa que hace cosa de un añito, pero estuvimos dándole forma a los temas, han cambiado un poco, y acabamos de salir a un agosto de grabar la maqueta con varios temas, y bueno, empezamos ahora también en septiembre a dar un conciertillo, ya dimos alguno allá atrás, pero bueno, ahora con la maqueta nueva queremos empezar a darle ese toque al disco. Claro que sí. Bueno, ¿qué tipo de música hacéis? Eso es, es que es un poquito indescriptible, hacemos una mezcla de pop, rock, algo de jazz, si nos atrevemos, algo del ritmo latino, de todo un poquito. Qué interesante, bueno, además venís de diferentes formaciones, o sea que cada uno con sus influencias, como suele pasar en estos casos. Sí, que eso es lo bueno, que cada uno ponga su granito de arena y bueno, va saliendo así algo agitado, pero bueno, bonito. Falta de todas formas el cantante, que nos sabe con nosotros. Sí, porque bueno, ahí atrás, hace un mes o así se fue a Benicasing, conoció a un chino y se fue con él de viaje para China, bueno. Pero no ha dejado la banda. No, 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 estuvo grabando la maqueta con nosotros, pero bueno, ahora está muy influenciado con la ideología china y ahí estamos. A ver, a ver si se va a quedar. No, 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 volverá, volverá, volverá para los canciones. Bueno, ¿qué te parece si presentamos al resto de los que sí están aquí? Sí, señor. Bueno, tenemos a Gerardo al bajo, Andrelo a la guitarra y coros y al señor Menene Bardelas a la batería. Fantástico. Bueno, lo haremos más adelante, conseguiremos la pista de vuestra gira y demás, pero ahora sí que me gustaría saber, ¿qué es eso del Gene Handman? Ese concepto que es un poco así... Ese es un poco abstracto, eso lo podría explicar a lo mejor mejor el batería, pero bueno, es una filosofía de vivir la vida a lo mejor sin ningún tipo de complejo, cada uno como es, y sin ningún tipo de atadura. Pues tenemos a lo mejor nuestras musas, entre comillas, pues son David Carradine, el Fari. El Fari y David Carradine. El gran Fari, sí. Que bueno, los hemos perdido hace poco, estamos un poco de luto. Cosas de la vida. Pero Gene Handman tiene algo que ver con lo oriental. Sí, sí, viene de la parte oriental, de hecho hay un río en China que se llama Gene Handman. De ahí lo de Luis en China, claro. Claro, Luis está en China, es lo suyo. Vamos a despedir el programa con vosotros, como digo, vamos a seguir la pista, más adelante estaremos al tanto de vuestros conciertos, hablaremos mucho más de Gene Handman. Pero por hoy nos vais a despedir con dos temas, ¿qué se llaman? Bueno, el primero se llaman los peces y el segundo cerdo. Vale. Con perdón. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado aquí y a los que nos estáis viendo, os recuerdo que volvemos los miércoles a las 10 de la noche en Televigo. El plato regresará la próxima semana. Hoy os dejo con Gene Handman. Hasta luego. Algunas veces me dicen que los peces no viven por nuestras estupideces. Que unos pobres peces respiren nuestras sedes. Hagamos la guerra, busquemos un frente, digamos que el mundo se llena de breves. Que unos pobres peces respiren nuestras sedes. Hagamos la guerra, busquemos un frente, digamos que el mundo se llena de breves. Pobres, pobres peces, estén comiendo sus sedes. Pobres, pobres peces, estén comiendo sus sedes. Pobres, pobres, pobres peces, estén comiendo sus sedes. Pobres, pobres, pobres peces, estén comiendo sus sedes. Pobres, pobres peces, estén comiendo sus sedes. Vamos con el cerdo. Pobres, pobres peces, estén comiendo sus sedes. Pobres, pobres peces, estén comiendo sus sedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!